Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Les quiero compartir unas buenísimas, buenísimas liquidaciones que ustedes pueden estar aprovechando en la tienda de Office Depot o Office Max. No olviden suscribirse al canal, chicas. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Mucho menos por regalarme una manita para arriba. Muchísimas gracias por todo su apoyo para mi canal. Mil, mil gracias. Les agradezco muchísimo. Entonces, chicas, estas ofertas, estas liquidaciones son para realizarlas en línea. Vamos a estar buscando el papel de baño, chicas. De verdad que esta liquidación me encantó. Vamos a buscar el toilet paper. Miren, vamos a buscarlo para compartirles qué es lo que tenemos en esta tienda. Hay buenísimas liquidaciones en papel de baño. Bueno, déjenme estar buscando por aquí. Hay unas más o menos, miren. De las más o menos es estas. Ahorita vamos a llegar a las que de verdad están buenísimas. Una de las que es más o menos es como esta de 18.99. Es este paquete de papel de baño de 12 igual a 48. Precio regular es de 25.99. Ahorita estás ahorrándote 7 dólares. Entonces, está más o menos esa oferta. Vamos a llegar para acá, para abajo, porque tenemos más liquidaciones. Entonces, este es el mismo que 12 igual a 48. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si es el mismo ese. Entonces, vamos a buscar el que les quiero compartir. Bueno, miren, aquí también está este otro que es 12 igual a 48. Este es del Ultra Soft. Es igual que el rojo que les compartí, pero este es del Ultra Soft. De 23.99 está por 18.99. De este ahorras 5 dólares. También es 12 igual a 48. Y el rojo, el rojo que les acabo de compartir, este es 12 igual a 48, pero este es Ultra Strong. Entonces, ya a ustedes ahí, si es que les interesa, pues escojan del que ustedes quieran. Pero, vámonos para acá, para abajo, porque hay que estar buscando el que está a mejor precio. Miren, está como este también, que este de 8.99 está por 5.99. Estás ahorrándote 3 dólares. Creo que estos, para estos, es mejor estarlos comprando en la tienda de Google. Walgreens, porque ahí podemos agarrarlo más, más barato. Entonces, eso es solo para las personitas que no compren con cupones. Si quieren, pueden estar aprovechando en esta, en esta oferta de papel de baño. Se ahorran 3 dólares sin cupones. Y por acá, chicas, vamos a buscar el que les quiero compartir. Porque de verdad que este está para salir corriendo, bueno, a realizar su orden en línea. Este producto que es 6 igual a 27 es de Charmin. Este es el Ultra Strong. Este precio regular es de 17.99, chicas. Ahorita, solamente vas a estar pagando por el 6 dólares con 92 centavos. Te ahorras 11 dólares con 7 centavos. Este es de 6 mega rollos. Ahí no puede ser. Está excelente, excelente el precio para estos productos. Y este, estaba checando a ver si se tenía para pickup en la tienda, pero no. Este es solamente para delivery. Entonces, vamos a estar agregando este a nuestro carro. Este papel de baño sale buenísimo, chicas. Yo lo estuve comprando en la tienda. En mi tienda es Office Max. La que yo tengo aquí es Office Max. Ya ustedes estén. Depende cuál tienda ustedes tengan. Puede que tengan Office Depot o puede que tengan Office Max. La mía es Office Max. Estuve encontrando yo este producto en Office Max por un dólar y centavos. No recuerdo bien. Y este, sale muy bueno este papel de baño. Pero miren, su precio regular de este es de 17.89. En línea está por 9 dólares con 99 centavos. Estás ahorrándote 7 con 90 para este papel. Y pues eso quiero compartirles que sale buenísimo este papel de baño. También por si a ustedes se les hace buen precio a 9.99, pues para que estén aprovechando en este paquetote de papel de baño. Ese trae 12 rollos. Está excelente. Me gustó muchísimo. Ahora que lo estuve yo encontrando en liquidación. Sí se me hizo muy bien. Y qué más hay por acá. Estuve encontrando otro. Miren. Este. Este que también solamente me aparece que hay para shipping. Este paquetote de papel de baño es 1 igual a 4. Este dice que trae 36 rollos. A ver, dice toilet paper pack of 36 rollos. 36 rollos. Bueno. Eso dice, pero yo la verdad no creo que ahí le quepan 36 rollos. No puede ser. O sea que ahí como que un, lo de un rollo viene siendo lo de 4 o algo así. Algo así le quiero entender. A ver, sí, miren. Porque aquí tiene un rollito y al lado tiene 4 rollos. Entonces quiere decir que, que lo de un rollo va en, viene siendo lo de 4, mejor dicho. Entonces creo que está excelente el precio de ese, miren. Parece que son rollotes grandes. Entonces, este también está a buen precio, chicas. De 40 dólares con 49 centavos. Oiganlo bien. Está por tan solo 17 con 92. No lo puedo creer. Estás ahorrándote 22 con 57 para este paquetote de papel de baño. Está buenísimo, buenísimo. El precio para este, este paquetote de papel está muy bien, chicas. Muy, muy bien que está. Entonces está por ese precio y ya es todo de este lado. Ahora, hace rato les estuve compartiendo, mejor dicho, al día de ayer les estuve compartiendo bolsas para la basura. Pero este, solamente les compartí unas que son las, guys, solamente puse Glade. Vamos a ponerle trash, trash bags. No puede ser. El English no es lo mío. Y menos estarlo escribiendo. Vamos a ver si es que las podemos encontrar por aquí. Ya que están a buen precio. Miren, por ahí hay algunas, pero no tienen mucho descuento. Solamente 50 centavos. Las que yo les compartí son estas que costaban 27.99. Están por 21.99. Trae 70 bolsas. Entonces, encontré otras, chicas, que están a buen precio también. Déjenme las busco por aquí. Son estas, miren. Estas, precios regulares de 31.49. Ahorita están por tan solo 18.99. Estás ahorrándote 12 dolarotes con 50 centavos. Y la caja trae 100 bolsas, chicas. Está muy, muy bien de precio también este paquetote de bolsas. Y trae, les digo que trae 100. Qué bien. Entonces, este, también está bueno el precio para esos productos. Y miren, por acá tengo algunos productos ya en mi carrito. Y lo que les quiero compartir que ustedes tienen que gastar 50 dólares para que tengan el envío gratis. Porque estos que son los productos de Charmin son solamente para este delivery. Entonces, ahí tendrían que estar ustedes agregando, pues, 50 dólares en producto para que ustedes puedan aprovechar. Miren, si remuevo esta, ya me están cobrando el envío. Y si remuevo, ¿cuál vamos a remover? Vamos a remover este. Estaba yo buscando productos que son de data products o algo así. Estos productos para ver si es que encontraba algún producto que estuviera barato para que no nos cobraran el envío. Pero, no, no estuve encontrando este, productos baratos. Déjenme checarlos por aquí. Le vamos a poner acá donde dice, price low to high. Y nos aparecen solamente algunos productos por aquí. Y yo había estado agregando esta. Pero, miren, déjenme ver si es que no nos cobran el envío. Todavía me lo sigue cobrando. Entonces, aquí sí hay que estar agregando más producto. Es la cosa que, este, aquí sí va a ser de que tienes que realizar una compra más de, de 50 dólares o más. Voy a remover esta porque, pues, no me está funcionando para nada. Entonces, ya si ustedes quieren estar agregando más producto, hay que estar agregando más producto para que no les estén cobrando envío. Porque, si es un buen ahorro, el ahorro en los paquetes de papel de baño está buenísimo. Pero, este, están cobrando el envío bien caro. Entonces, aquí lo que es mejor es estar agregando más producto para que no nos estén cobrando nada de envío. Ah, miren, aquí ya en 45 dólares, ya, ya no me está cobrando el envío. Ahí ya queda, este, gratis. Son cuatro paquetes de Charmin, del de 6.92 y uno del de 17.92. Aquí ya son 45 dólares con 60 centavos y ya, pues, no, no pagaríamos envío. Entonces, ya, este, ya depende de ustedes si es que quieren estar aprovechando estas, estas buenas liquidaciones que nos tiene la tienda de Office Depot u Office Max. Descárguense esta aplicación, chicas, esta aplicación para que puedan estar realizando sus órdenes en línea. Recuerden que estos productos, pues, son solamente para delivery. No, no hay para pickup en tienda. Son, este, productos que nos van a llegar a la casita. Y por eso les digo que hay que estar agregando producto para 45 dólares para que no les estén cobrando el envío. Y, pues, bueno, muchachonas, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.